Llegaste tú, para quedarte, con tan solo una sonrisa Mi corazón conquistaste, ahora te quiero y no te pienso perder Te miro y no lo puedo creer, me hace tan feliz tenerte No sé por qué tardaste tanto en aparecer Esto que siento por ti, no lo habías sentido antes Y lo que quiero decirte, nunca se lo dije a nadie Quiero navegar amor, contigo en este barco que se llama vida Quiero entregarte todo sin medida Te doy mi vida, de garantía Que no te voy a fallar, no te pienso dejar Contigo quiero llegar hasta la orilla Contigo en este barco que se llama vida Ahí no más, ahí no más hasta la orilla Hasta la orilla, pero contigo Quiero navegar amor, contigo en este barco que se llama vida Quiero entregarte todo sin medida